Si no puedes ver las obras de Dios entre todo lo que ha creado No puedes dar testimonio de ellas si no puedes dar testimonio de Dios Pero hablas del pequeño Dios que conoces Limitado a tus propias ideas que existe solo en tu mente Dios nunca alabará tu fe Si quieres dar testimonio del único Dios verdadero De un modo que concuerde con su voluntad Debes ver lo que Dios así tiene a través de sus acciones Ver su autoridad en su control de las cosas y la verdad Sobre como sustenta al hombre Si solo das testimonio de Dios en términos de lo que Él te da De cómo disfrutas su gracia Cómo aceptas sus formas Su disciplina y sus castigos Dios no estará satisfecho de ti Si quieres dar testimonio del único Dios verdadero De un modo que concuerde con su voluntad Debes ver lo que Dios así tiene a través de sus acciones Ver su autoridad en su control de las cosas y la verdad Sobre como sustenta al hombre Si solo reconoces que tus necesidades diarias proceden directamente de Dios Pero no ves la verdad Que Dios usa todo lo que ha creado para dar sustento a la humanidad Y que la guía y conduce al gobernar sobre todas las cosas Entonces nunca podrás dar testimonio de Dios ¡Gracias!